Hola, un saludo a todos los amigos de Hoy Streaming. Hoy estamos nuevamente grabando una píldora WordPress con Pedro Santos de Host Fusion. ¿Y de qué nos hablará Pedro hoy? Vamos a preguntarle. Buenos días, Pedro. ¿Hoy qué nos vas a contar? Buenos días, Antonio. ¿Cómo estamos? Bueno, pues vamos allá con la segunda píldora WordPress. Mira, hoy vamos a hablar de una píldora que me han preguntado muchas veces. Y es esta de que, oye, Pedro, me instalé WordPress en inglés, la versión en inglés, y me gustaría tenerla en la versión en español. Bueno, pues hace unos años, bueno, hace unos años, no hace tanto, para tener tu WordPress en un idioma diferente, tenías que subir un archivo de idioma y además editar el archivo de configuración para que siguiera esa ruta, para que conectara con ese idioma. Pero bueno, en una de las últimas versiones de WordPress esto se ha solucionado y de mejor manera, ya que puedes hacer el cambio de idioma directamente desde la administración de WordPress. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Nos vamos a ajustes, ajustes generales, y vamos a ver que en ajustes generales, que es donde viene el título del sitio, descripción corta, dirección de WordPress y demás, nos vamos abajo, abajo, abajo del todo, y vemos un último campo que dice idioma del sitio, y con un desplegable donde tenemos 66 idiomas diferentes para elegir el que queramos, incluso de la versión en español, pues tenemos el español de España, el español de latinoamericana y demás. Entonces, simplemente en el desplegable seleccionamos el idioma que queremos y guardamos cambio. Otra utilidad que automáticamente lo tenemos en español, todo. Otra utilidad que tiene, como me preguntaron, oye, mira Pedro, estoy trabajando, voy a trabajar una web para una empresa italiana y yo el italiano lo llevo fatal, ¿cómo puedo hacer esto para que yo pueda trabajar, por ejemplo, en español y luego cuando le entregue mi trabajo al cliente, él lo tenga en su idioma nativo? Pues igualmente podemos utilizar esta herramienta, podemos tenerlo en español, hacemos nuestro trabajo en la web y luego cuando se lo vamos a entregar a nuestro cliente, nos vamos a ajustes generales, nos vamos abajo de todo, idioma del sitio, seleccionamos italiano, guardamos cambio y ya lo tenemos en italiano para que nuestro cliente pueda trabajar en su idioma nativo. Muchas gracias, Pedro. Me parece muy interesante todo lo que nos has contado para cambiar de idioma, porque hay veces que te encuentras en un idioma extraño o tienes un cliente, en fin, como acabas de decir. Pero a mí me preocupa una cosa. Ojo, pregunta de usuario novato y creo que en mi situación habrá mucha gente. ¿Qué ocurre cuando venga la siguiente actualización de WordPress? ¿Se me va a ir al idioma original? ¿Se va a quedar en el idioma que estoy? ¿Me puede afectar y desconfigurarse la web? ¿Qué va a pasar? Muy buena pregunta, Antonio. Bueno, pues no pasa absolutamente nada. Mira, cuando tú cambias de idioma y viene una nueva actualización, ¿vale? Se te va a actualizar WordPress en el idioma que tú tienes. Tú ten en cuenta de que por cada idioma que hay, hay un equipo de políglotas de WordPress de la comunidad que se encargan de preparar las traducciones en cada idioma para los usuarios de los diferentes países. Entonces, por ejemplo, supongamos ahora que hemos cambiado de español a italiano y nos vamos a la administración de nuestro WordPress y en actualizaciones hacemos clic ahí y nos vamos a ver actualizaciones de WordPress. Y te va a decir, bueno, yo te lo voy a leer en español porque yo lo tengo en español, y dice, tienes la última versión de WordPress. No es necesario actualizarla, ¿vale? Y te va a decir que la versión que ahora mismo tú tienes, en mi caso, ahora mismo es la versión de WordPress en español. Si la tuvieras en italiano, te diría que tiene la versión de WordPress en italiano. De hecho, justo en esta pantallita, abajo del todo, que te viene versión de WordPress, plugin, temas y traducciones, si tú has cambiado el italiano y da la casualidad de que el equipo de políglotas ha sacado un nuevo paquete de actualización del idioma italiano, ahí te va a aparecer un botoncito de actualizar. Le das ahí y te actualiza, pues, a la última versión políglota de italiano que tiene. En las siguientes actualizaciones, tú suponte que ahora lo pasas a inglés americano, ¿no? Pues bueno, cuando se vuelva a actualizar WordPress, la traducción que va a tomar, ¿sabes? Es la de la versión inglés americano. Y así sucesivamente. ¿Que viene una nueva actualización del idioma? Pues te aparecerá en traducciones un botoncito para actualizar. Y lo puedes ir cambiando idioma todas las veces que tú quieras. No tiene ningún problema. Pues muchas gracias por la aclaración, Pedro. Pienso que igual que yo, habrá muchos usuarios de WordPress que con un poco de miedo no quieran cambiar de idioma y quizás estén trabajando en un idioma que no es el suyo nativo y pasando dificultades. Supongo que ayudará a muchísima gente. Oye, muchísimas gracias por grabar una nueva píldora WordPress con Hoy Streaming. Y en breve preparamos la siguiente. ¿Está dispuesto, Pedro? Pues por supuesto que sí, Antonio. Tenemos un saco de píldoras aquí para repartir para todo el mundo. Bueno, volveremos próximamente pues con una nueva píldora WordPress de estas así, sencillitas, que son útiles. Y nada, ahí seguiremos. Pues nada, esto es todo. Una nueva píldora WordPress que podréis encontrar en nuestro canal y en nuestra web. Hasta la siguiente en Hoy Streaming. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.